Cada 19 de marzo en Honduras se conmemora el Día del Padre, fecha inspirada según la tradición católica en San José, Padre de Jesús. Fue mediante el decreto legislativo publicado en la Gaceta un 9 de febrero de 1960 que el Día del Padre quedaría oficialmente instituido en el calendario hondureño. Esta fecha especial es una oportunidad para honrar y reconocer el papel fundamental que los padres desempeñan en la sociedad. Es un momento para expresar amor, gratitud y aprecio hacia aquellos hombres que han dedicado su vida a cuidar, proteger y guiar a cada uno de sus hijos. Está claro que en toda Honduras el Día del Padre simboliza una celebración de entusiasmo y afecto. Y es que para muchos hondureños el Día del Padre es más que una simple celebración, es una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo único que comparten con sus padres. Es un día para recordar los sacrificios realizados, los valores transmitidos y los momentos compartidos que han ayudado a moldear sus vidas. Sin embargo, más allá de las celebraciones públicas, el verdadero significado del Día del Padre reside en el amor y el afecto que se comparten en el seno familiar. Es un día para recordar que ser padre va más allá de la biología. Implica amor incondicional, sacrificio y dedicación. En un mundo en constante cambio, los roles de género y las dinámicas familiares evolucionan, pero el valor de la figura paterna sigue siendo innegable. En Honduras el Día del Padre es una ocasión para celebrar la diversidad de experiencias, la riqueza de la paternidad en todas sus formas. Es por ello que en un gesto de afecto y reconocimiento hacia todos los padres de Honduras, así como hacia sus propios colaboradores, Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les desea un feliz Día del Padre Hondureño. En cámaras de Héctor Mejíban, en edición de Carlos Escobar, para Noticias informó Cris y Estrada. ¡Gracias!